Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Peale, bueno vamos a hablar de John Clarida y Nick Walker en esta comparación excelente que ha hecho este servidor para ustedes, me gustó como quedó amigos, a veces las comparaciones no me quedan bien, pero aquí no hubo problema ya que las dos o los dos vídeos son de alta definición, son del mismo evento, la misma cámara, entonces eso ayuda bastante, les digo lo siguiente, no va a estar fácil la situación para John Clarida, evidentemente nada es imposible cuando hay determinación, pero tenemos que pensar, cuando este chico ganó en la categoría abierta en el Legion Fest, era lo que yo estaba comentando en el corto que había sacado y es lo siguiente, ahí estaba Sergio Oliva Junior con un tremendo tamaño muscular, pero no tiene esa calidad como para estar, todavía no lo ha hecho hasta este momento un top 10 en el Mr. Olimpia, si nosotros sacamos cuenta quién más estaba en ese evento, tenemos a nuestro amigo Regan Grimes, tampoco ha tenido la oportunidad de hacer un top 10 en el Mr. Olimpia hasta este momento, pero ¿qué es lo que sucede? Al principio la cosa estaba bastante fácil para nuestro amigo John Clarida, no digo bastante fácil, no lo tomen a mal, está lo que acabo de decir, pero sí les voy a comentar lo siguiente, habían seis competidores nada más, estaban entre esos seis competidores, pocos competidores con buen chance para ganar, solamente teníamos como claros en el top 2 a Samson Dauda y nuestro amigo John Clarida, porque el resto no, es lo que vengo diciendo anteriormente, ninguno hizo top 10 en este Mr. Olimpia que pasó y el que está a la categoría de 212 libras que va a participar también es Kamal El Garni, pero hizo tercer lugar, está complicado que Kamal le gane a John Clarida, ya eso viene ocurriendo donde John le ha ganado a Kamal en las últimas presentaciones, revertir eso no es más tan sencillo amigos, no es tan sencillo y además de ello, Kamal ya tiene como 51 años, va para el 52, en vez de mejorar se mantiene estable o va desmejorando, tremendo el físico de nuestro amigo John Clarida con un metro cincuenta y ocho aproximadamente de tamaño, tenemos a Nick Walker con un metro setenta y dos centímetros aproximadamente de tamaño, seguimos con la historia que les voy a, que estaba narrando en este momento y bueno continuamos con ello, lo siguiente es que a partir de los trescientos mil dólares que se está dando, yo no sé qué es lo que está sucediendo, porque al final es uno el que tiene, el que tiene chance de ganar, honestamente viendo a Jack Andrew, Andrew Jack, perdón, yo por qué dije Jack Andrew, Andrew Jack no, bueno sí se puede decir Jack Andrew, Jack es un nombre, creo que es un apodo, es un nombre, el caso de Jack, bueno y ustedes saben, lo voy a decir aquí, para los que no sepan esa noticia, el chico acaba de confirmar que va a participar, no lo veo ganando, con este blind up que hay allí, evidentemente en el primer llamado va a quedar, pero es que no hay mucha gente todavía, ya confirmó, por cierto, si les digo quién confirmó también, no lo van a creer, sí señor, pero este vamos a seguir con esto de Andrew Jack, tenemos a Andrew Jack, tenemos a, Andrew Jack hizo octavo, séptimo lugar, no estoy muy seguro en la posición de Andrew en este momento amigos, pero lo cierto que está entre el octavo, séptimo, si nosotros sacamos la cuenta de también nuestro amigo Samson Dauda, sexto lugar, Nick Walker, tercer lugar, no veo a John Clarida delante de ninguno de estos que acabo de mencionar en este transcurso, ¿qué va a pasar con Sean? Bueno, yo creo que él vendría quedando posiblemente en el primer llamado, evidentemente, pero no creo que llegue a estar en el top tres, lo dudo, ¿qué es lo que sucede amigos? Una persona pequeña se puede llevar a alguien por delante, en el culturismo ya sucedió bastante oportunidad, por cierto, mucha gente dice, y bueno, ahí está el caso de Lee Priest, le ganó varias veces a Ronnie Coleman, yo no estoy desmeritando que él lo haya hecho, pero sí les voy a decir algo bien importante, en el caso de Lee Priest, él le ganó a Ronnie Coleman cuando Ronnie no estaba en su prime, Ronnie todavía no era ni la sombra de lo que llegó a ser después, eso hay que tomarlo en cuenta, evidentemente él tiene la oportunidad de demostrar que todos nosotros podemos estar equivocados los que digan que no puede quedar en el top tres, que no pueda estar en el top tres, esté equivocado también el día de la competencia, es evidente, todo eso va a también depender de la puesta a punto que cada uno de los competidores vaya a presentar en el evento. Patrick Moore confirmó, yo no sé qué es lo que está sucediendo, que de repente todo el mundo comenzó a confirmar, de la noche a la mañana muchas personas comenzaron a ingresar en lo que es el line-up del Arnold Classic, bueno, les digo lo siguiente, en el caso de Nick, bueno, ustedes bien saben que tiene un chance, pero grandísimo de ganarlo, yo voy complicado de que Nick pierda, a menos que no muestre una puesta a punto al 100%, porque todavía no... Nick es tan bueno, amigos, ustedes dirán, bueno, pero ahora Robert dice que Nick es bueno cuando nunca... A mí no me gusta el cuerpo de Nick para nada, eso no me quita reconocer el gran culturista que es, lo que pasa, amigos, que hay personas que no aceptan que uno critique a otra, yo no puedo estar diciendo todo el tiempo lo que alguien quiere escuchar de mí, pero sí reconozco que este chico es un tremendo culturista, pero no reconozco aún que le pueda ganar a Jaddy Chopin, lo dije antes del evento Mr. Olimpia y así ocurrió, claro, evidentemente el tiempo va a seguir transcurriendo, puede ser que Jaddy vaya mermando lo que es su calidad física, porque tiene 35 años, este chico tiene 27, puede en algún momento nuestro amigo Nibu quer ganarle, pero yo no lo veo que eso esté ocurriendo ni siquiera este año que viene. Jaddy va a venir mucho mejor este año de lo que vino el año pasado, hace unas semanas atrás, suena el año pasado como hace un año. Ahora, en el caso del resto de los competidores, tenemos a Sean Clarida, bueno, una persona que viene de ganar la categoría 212 libras, pero no tiene el tamaño muscular para poderle ganar a Samson Dauda, no lo veo, tiene más detalles que Samson, pero tiene más tamaño. Los jueces aquí, amigos, aquí los jueces tienen que sincerar las cosas, en el caso de nuestro amigo Sean Clarida, puede tener tremendos inserciones musculares, tremendos detalles, pero no tiene un tamaño como para ganarle a New Walker, no tiene un tamaño como para ganarle a Samson Dauda. Samson Dauda es mejor competidor que nuestro amigo Regan Grimes, es verdad, él viene de ganar a Regan Grimes, pero ya yo les expliqué todo lo de Regan Grimes, Sergio Oliva y pare de contar. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente, cuando se habla de la época donde comenzaron los culturistas pequeños. Perdón, perdón, perdón. Un mata gigante puede darse el lujo de ganarle a alguien con mucho más tamaño muscular, pero no al 100% y no mostrando esa persona lo que podemos nosotros llamar unas buenas proporciones musculares, unas buenas inserciones, unas buenas separaciones. Les hago un ejemplo. Es imposible que Sean Clarida le pueda ganar a un Ronnie Coleman. Bueno, es que a Ronnie Coleman no le... Perdón, 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 perdón. Y eso fue lo que hizo que los mata gigantes comenzaran a hacerse populares porque podían ganarle a personas que eran más grandes muscularmente, pero no tenían el paquete completo. Pero una persona más grande muscularmente que Sean Clarida muestra un paquete completo al 100% parecido al de él, siempre la persona que va a tener más tamaño muscular le va a ganar. Eso fue una de las razones por qué Derek Lundford le ganó en el 2021. Porque tenía más tamaño muscular, tenía buena calidad muscular y estaba al 100%, cosa que no se veía a Derek Lundford. Dar el 100% porque el tamaño muscular no lo dejaba condicionarse adecuadamente. Vino Johnny Rumble y lo logró. Pero ustedes vieron qué fue lo que ocurrió. Entonces sí, bueno, claro, viene Derek Lundford después a irse a la categoría abierta y hace un segundo lugar. Pero antes de eso ocurrir, yo recuerdo que se repetía mucho. No le ganó a Derek Lundford y va a ganarle aquí en la categoría abierta del top 5. Eso se repitió muchas veces. Vamos a ver qué ocurre con Sean Clarida. Ojalá no le den un escarmiento. Se despide como siempre. Robros peales. Con la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo los ilumine. Hasta luego. ¡Suscríbete!